¡Suscríbete al canal! 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 No tenemos supervelocidad, eso de ahí nos está dando... nos da un boom. ¿Y por aquí qué hay? No lo acuerdo, este mapa es como el otro. Lo mal que tiene, tenemos un sitio donde tepearlo. ¿Qué hay allá? A ver si es que aquí hay un ojo. Oh, 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 oh. Interesting. Ah, no se puede subir. Este juego ya os digo que lo voy a pasar entero. O lo más posible... Intentar acabarlo por todos los medios. Lo máximo. A veces es que los mapas principales están todos hechos. Madre mía. No, 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 no. Mierda. No, no. No. Mierda. 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 Porque juego normalmente juegos de estar quieto, y si el Rainbow, ahi veis, ahora no lo veo un poco, el Rainbow, el Rainbow Six, me gusta, pero bueno, esto no se puede ir, este se tiene que pasar de uno seguro Uff, vale, ahí esta el... El Rainbow Six... cui schon suyyy está ahí me encanta lo del doble salto tío venga va 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 Y ahora sale azul, pero yo no estaba quemado, aparecía como muerto, no se porque pero yo creo que aparecía como muerto, mira que bien va, se me hace super extraño, vale voy a intentar este, este ya era muy difícil, cuando lo hice ya era difícil, así que a ver que sale de aquí, voy a intentar ir haciéndolos hacia el fondo, guay, tiene que haber uno, y y y y y ¡No! 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 ¡Oh! Es que todo estaba más esto que he visto. Mierda, vamos para aquí ya que llegué. Mierda. No, me engañé y fast, me engañé y fast, que asqueroso. Me engañó el juego. Mierda. Uy, que no me caí. Mierda. Vale, seguimos, seguimos, seguimos. Hijo de tu puta madre. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Hm? 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 Merda Me he hackeado ¿Hm? ¿Hm? ¿Qué? Tubi ¿Hm? 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 ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Lo conseguí hacer! Me hice dos mapas en nada, en quince minutos. Yo quería hacer tres. Aunque fuera media hora. Pero intentáis pasándome el juego. Ese fue el primero, el de abajo en las cascadas fue el primero. Vale, a ver, vamos a ver. Kernel oscuro. Minuto dieciséis. Voy a hacer así. Servidor central oscuro. Colto el circuito interesante oscuro. Y ahora está Kernel oscuro. El Kernel. Es que me voy a pasar el puto juego. Después... Eh... Gillian debería... A ver... Que alguien me hubiera conseguido pasar el juego. Hostia, este no... Este no se me acuerdo o no. Este creo que era una puta locura. Y además es oscuro, que no se ve la mierda. No me acuerdo nada. No me acuerdo nada. Este es todo un juego. Este es todo un juego. Este es todo un juego. El juego es un juego. Ese es todo. Se flaviría. Lo que van a hacer. Estás haciendo este juego. Lo que van a hacer. Esto es todo un juego. Este va a ser muy, muy chungo. Dijo aquí quiero yo una linterna. Si es poco más voy a ver. ¡Suscríbete al canal! Mucho texto. Te voy a dar para que lo puedas leer. Nos vemos. Es que yo puedo subir a cualquier sitio casi. ¡Fuera, coño! Mirad como pego saltos. ¡Pegos saltos! Me vas a quitar la luz. ¡Mierda! No me acuerdo de este mapa. ¡Madre mía! Menuda hackeada. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah puta madre! Tiene cojones pasarse los mapas sin ver nada. Creo que me lo voy a pasar enseguida. Por lo menos. Y da igual que me muera, ¿no? Si, el botón sí que está dado. No perdí. ¡Mierda! 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 ¿Y dónde estará abierto esto? Vale. 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 No, pero el jefe está abierto. Y por aquí no había nada, había aquí. Por aquí está el bicho este. Por aquí está el bicho este. Me pregunto ahora es cómo llego yo a... Por aquí abajo. No entiendo. Lo que tengo que conseguir es entrar por otro lado. Por aquí. Por aquí. ¿Cómo iba a subir aquí? Creo que es aquí. No entiendo... No me acuerdo cómo iba a ir. Pero yo tío, he de ver Cacharrote. A ver, voy a revisar un momento mi directo. Yo ahora sí que os digo la verdad, no me doy cuenta de... ¿Qué no me parezco? Voy a mirar aquí a ver si lo veo. Aquí, a ver. Voy a ir abajo. Aquí. ¿Qué era eso? Sé que se tenía que haber una compuerta, pero no sé dónde. Es que tiene que ser ahí. Tiene que ser ahí. Oye, qué putada. ¿Qué está aquí? Es que no lo acordaba. Vuelta. Vuelta. No me acuerdo como le pasé yo a esto. Con dos saltos nada más, tío. Y ya está Quieres saber la de allá Y ahí está, hombre, por fin Bueno, pero es que un oscuro es súper chupo, ¿eh? Nivel 40 Madre mía, nivel 40, tío Tío, tío, tío Y todo es en modo oscuro, ¿eh? Cuidado Yo creo que voy a dejar esto aquí O queréis otro mapa más Es una comercial oscura Yo creo que Barracones primigenios oscuros En serio, es la puta obra No, tío ¿Me vas a decir qué? Buah, este es el que me quejaba yo Madre mía ¿Y el otro lado? Ay, no Ay, no Toma Vale, chico de luz Es que así tampoco lo hago muy largo Y voy jugando juegos Poquito a poquito Es que este quiero terminarlo Pues Depo A mí me parece que está bastante bien Que me gusta mucho Y ya veis como están Hostia Vale Porque no fuimos a un lado Los que están marcados Ya están todos hechos Aún nos faltan Pero claro Como tenemos triple El doble salto ya Doble y más Doble y más Pues eso Vale Solo Pues nada Nos queda Ahí Yo creo que El mismo día Hacemos ese Hacemos el del medio Y hacemos el de allí Y los de los laterales Los dejamos para el primer ¿Qué os parece? Pues yo voy a dejar esto aquí Media hora Así Por pinceladas Vamos a pasar Yo prefiero así Que marearme Porque este juego marea Es epiléptico Bueno En algunos casos En ese mapa En ese mapa Que está a la izquierda Pues nada chicos Muchísimas gracias Y nos vemos En el Fortnite Como aseguro Venga Hasta luego Chao Y nos vemos Gracias por ver el video.